Bueno, hola a todos. He recibido paquete nuevo, vamos con el unpacking de este mes de septiembre. A veces lo digo, lo voy a recalcar, lo he recibido desde dj.de, es una página web de Alemania, aquí los tenéis, todos los discos, es una página web de Alemania que la verdad son rápidos, los envía muy bien y el empacado es perfecto con sus bordes súper protegidos, o sea que lo envían, la verdad es que las cajas de envío son una maravilla. Ok, bueno, voy con los discos que me han llegado. Tengo aquí, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disquitos, ¿vale? Yo creo que me llegará otro paquete este mes de septiembre, pero todavía no lo tengo claro. De momento, estos son los 7 discos que hablaré en futuros capítulos de Ritmo Vinilo. Y empezando por aquí, esto es un White Label, que solo viene esta carita por aquí, nos viene desde el sello Respect y es un vinilo no oficial, ¿vale? Con artista desconocido, porque son dos edits de dos temas, si no recuerdo mal, de los 70. No sé decirte ahora los nombres, pero bueno, estate atento que los analizaré en algún capítulo de Ritmo Vinilo. Lo dejo por aquí. Uy, mirad qué tema. Remixes de Dimitri from Paris para uno de los temas más importantes de la historia del house, el Leading You de The Face. Lo que sigue más extrañado es que salga a través del sello CR2 Records. No lo vincula muy bien con Dimitri, pero bueno, ahí lo tenéis. Además, es un tema único, solo lleva un corte, vamos. Solo lleva una cara, pero es un tema imprescindible para cualquier colección, porque Dimitri ha hecho un remix de este tema espectacular. Vamos con el siguiente. Uy, cómo me gusta esto. The Funk District. Es el productor mexicano que, si habéis visto alguno de los últimos capítulos de Ritmo Vinilo, he analizado uno de sus temas, bueno, dos de sus temas a través del sello Sineworks. Me gustó tanto que decidí buscarlo y vi que este vinilo, aunque es del año pasado, yo siempre digo que a mí me da igual la fecha de lanzamiento, lo que me interesa es la calidad de la música, y este vinilo tiene mucha calidad a través de los sellos que también he hablado en Ritmo Vinilo. Samosa Records. Otro de los sellos súper recomendados, de estos independientes que me gustan tanto a mí, y que siempre traen música de calidades muy buena. Continúo por aquí. Audio Jack. Nos vamos ahora al sonido un poquito más Deep House, aunque la otra cara tiene un corte más club. Un tema muy tranquilito, pero un tema muy agradable para poner. Esto lo tenéis a través del sello Crashtown Rebels. Bueno, mirad, la Nané, la Nané, productora, cantante y DJ, que siempre se ha asociado mucho con Luis Vega, y que en este caso nos trae este súper temazo titulado Tell Me That Gene Dreaming, temazo que lo podéis encontrar a través, ahora os lo digo, a través del sello Nervus. Nervus, Nervus, que se me olvidaba, otro de los grandes sellos de la historia del house. Nervus, que además ha cumplido 30 años este sello, y que va a editar, va a sacar dos vinilos. Dos vinilos de estos recopilatorios con un montón de temas, recopilatorios, pero con cortes extended. O sea, que hay que estar atento, que nos llegará, y si nos dejan, hablaremos de ellos. Por aquí, os digo a Nané, a palabra de Luis Vega, pues aquí tenéis el señor Luis Vega y Kenny Dope, con el nombre, bueno, uno de los genios, Master R-Walk, a través de su sello. Han editado, bueno, de nuevo se han unido para sacar nuevos vinilos. Han sacado este, y ahora están en marcha con otro vinilo que ya se ha puesto a la venta. Y eso, este se llama Mattel, en digital ha funcionado mucho, y a ver, son los Master R-Walk, es que no os puedo decir más. Bueno, sí, lo que os puedo decir es que el vinilo lo han sacado Silver, en Silver. Mirad, Silver, eh, mirad qué bonito. Y por último, pues es un tema que, a los que nos gusta el buen House, lo que yo creo que todos lo tienen, en vinilo. Yo tuve un percance, y he tenido que comprar otra copia, estaba esperando que saliera. Pues aquí está, el Music Save My Life, de Dimitri, from Paris, junto a Furious, que salió ya a través de Glitterbox, ha sido un éxito, y que será uno de los éxitos que pasarán a la historia de la música House. Pues estos son los vinilos, que analizaré, este concretamente no, pero iré analizando a través de los capítulos de Ritmo Vinilo. Si no has visto ningún capítulo, pues eso, que os hablo un poquito de música de baile en vinilo, lo podéis encontrar a través de YouTube, de Facebook, también de Instagram, y también lo tenéis en Audio en Herdí, las sesiones en MissCloud, y la página web www.ritmovinilo.com. Nada, este es el unpacking de septiembre, si me llegan más cosas, por supuesto, las iré trayendo, presentando, y próximamente analizando. Así que nada, un placer, y si queréis, nos vemos a través de Ritmo Vinilo. Chao, chao, chao.